Música Abrimos esta emisión de noticias enviando un saludo de condolencias a los familiares y amigos de la señora Fulvia Huitrago quien descansó en la paz del señor y bienvenidos a una nueva emisión de Yotoco Noticias saludamos a todos los que nos ven por el canal Yotoco y por la internet en Yotoco Noticias estos son los titulares el 7 de abril se celebró el día mundial de la salud inician trabajos para el mejoramiento de la carrera quinta entre calle primera y segunda los 50 jóvenes ejemplares iniciaron su primera instrucción se hicieron arreglos en el callejón de la barca y la chiquita se realizaron operativos que buscan prevenir posibles hurtos a comerciantes del municipio nuevamente la vía que de Media Canoa conduce al corregimiento del Caney se ve amenazada por posible derrumbe en circunstancias que aún se desconocen apareció incinerado un vehículo en las instalaciones de la galería municipal el programa de jóvenes a lo bien socializó el cronograma de actividades para el 2011 y en cultura profesionales y expertos opinan sobre el cortometraje grabado en Yotoco que presenciaron a puerta cerrada y que será lanzado a todo el municipio el 15 y el 16 de abril en deportes culminó el primer torneo interveredal fútbol 7 La Secretaría de Planeación Municipal declaró en desistimiento de la licencia de construcción de una estación base de telecomunicaciones ya que Comcel S.A. incumplió uno de los requisitos del decreto 1469 del 2010 La comunidad del barrio Centenario se encuentra muy preocupadas por el trámite de licencia de construcción de una estación de base de telefonía celular quien será ubicada en la calle 7 549 Dicha antena tendrá una altura de 45 metros 18 metros cuadrados de construcción y la entidad responsable sería Concel S.A. Pues la comunidad al darse cuenta de dicha información negaron rotundamente la construcción de dicha antena ya que de acuerdo a estudios científicos que advierten posibles riesgos para la salud señalando como efectos adversos, cefaleas, insomnio alteraciones del comportamiento, ansiedad depresión, cáncer, leucemia infantil alergias, abortos, enfermedades de ensayo Yotoco Noticias obtuvo la resolución donde la Secretaría de Planeación Municipal declaró un desistimiento de la licencia de construcción de una estación de base de telecomunicaciones porque incumplió uno de los requisitos del decreto 1469 de 2010 que habla sobre la expedición de licencia urbanística Entonces la pregunta de la comunidad es si ya hay una antena de Concel en la zona montañosa de la población ¿Por qué otra dentro del casco urbano? Yotoco Noticias seguirá investigando para tener bien informado la comunidad yotocense En horas de la madrugada del día sábado 2 de abril se produjo un incidente en la Galería Municipal donde uno de los vehículos que allí se guardan resultó incinerado El pasado 2 de abril se incendiaron dos vehículos que se encontraban en las instalaciones de la Galería Municipal donde uno de ellos se quemó en un 90% y el otro un 10% Según las primeras investigaciones de la SIJIN esto se originó por un cortocircuito Debido a la nueva presentada el viernes La señora que cuida el parqueadero manifiesta no haber escuchado ruidos antes o momentos del incendio La Secretaría de Salud del municipio habló para Yotoco Noticias acerca del 7 de abril Día Mundial de la Salud donde dijo a la comunidad cómo se celebra esta fecha y cómo deben de asesorarse los habitantes a la hora de visitar al médico El 7 de abril se celebró en todo el planeta el Día Mundial de la Salud Es un día en el que cientos de actos marcan la importancia de la salud en la construcción de una vida feliz y productiva Así nos explicó la Secretaría de Salud Yvillenice Rivera El Día Mundial de la Salud nos brinda una oportunidad en el ámbito mundial para centrar una atención con importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad Con esta ocasión el Día Mundial de la Salud se lanzan programas de promoción que se prolongan pues por largo tiempo y dicha celebración pues se realiza como tú lo decías Jason, el 7 de abril pues por medio de la Secretaría de Salud y Administración Municipal estamos invitando a toda la población del municipio de Yotoco que realicen actividades lúdicas que realicen actividades físicas una buena alimentación acuérdense que en las nuevas políticas de gobierno se está implementando los 5 al día que son 3 porciones de fruta en el día y 2 porciones de verduras entonces se invita a la comunidad a una saludable nutrición y una actividad física El Día Mundial de la Salud con el que se conmemora la Fundación de la Organización Mundial de la Salud brinda una ocasión para fomentar la toma de conciencia sobre aspectos claves de la salud mundial El programa liderado por la Administración Municipal Jóvenes a lo Bien que es conformado por la Hinchada del América y del Cali socializaron el cronograma de actividades para el 2011 Se realizó la socialización del cronograma de actividades donde los jóvenes a lo bien prestarán una labor social en el municipio y en retribución la Alcaldía Municipal le subsidiará el 50% del transporte para ir a los encuentros futbolísticos realizados por el América y el Deportivo Cali Vale la pena resaltar que este programa se inició en la administración del doctor Fernando Navarro en el año 2010 El programa que tenemos nosotros los barristas que tiene el señor alcalde contra nosotros es muy bien está bien organizadita la cosa a nosotros nos parece muy bien nosotros le vamos a colaborar y que nos colabore es lo que nosotros le pedimos pues él nos colabora en el sentido de que nos da la mitad para ir al estadio con lo de los buses entonces nosotros estamos muy agradecidos por eso Bien, está bien con él haciendo las cosas bien con nosotros no nos tenía abandonado No, pues me parece muy bien porque el alcalde nos está patrón sin algo con la mitad de lo que habla el bus y nosotros le colaboramos con lo que nos diga ser de limpiar el parque de pintar las paredes que hemos pintado La administración municipal dio inicio a los trabajos en la carrera quinta entre calles primera y segunda esta vía contará con dos carriles y un área peatonal Con los estudios topográficos se iniciaron los trabajos en la carrera quintas entre calles primera y segunda esta vía contará con dos carriles y un área peatonal será modelo para el municipio según los diseños obtenidos por Yotoco Noticias La comunidad está feliz por la realización de esta obra así lo manifestó a Yotoco Noticias habitantes de este sector Me siento muy contenta por las obras que ha iniciado la administración municipal en cabeza del doctor Fernando Navarro quien es una persona que se ha preocupado por el progreso de nuestro municipio Este trabajo que están haciendo pues nos va a beneficiar muchísimo puesto que ya tenemos nietos los hijos de los familiares de los vecinos y todos van a poder disfrutar de una calle sin huecos una calle que con lo que se ha dicho va a ser muy bonita y esto va a ser una de las caras principales en la entrada del municipio de Yotoco Unidades de la Estación de Policía Yotoco realizaron un operativo de control y prevención para evitar hurtos y daños que puedan atentar contra los comerciantes del municipio Unidades de la Estación de Policía Yotoco realizaron un operativo de control al espacio público vendedores ambulantes y bicicletas todo esto con el fin de evitar posibles hurtos en el casco urbano En planes realizados por las unidades adscritas de la Estación de Policía Yotoco ayer en el plan comercio en el municipio y sobre todo la carrera quinta donde se concentra el mayor número de comercio se está haciendo un plan de control ventas ambulantes prestandole mayor seguridad a la comunidad de este sector ya que se informa sobre la presencia de muchas personas para ir sospechosas verificando que ese era el fin de estos planes la identificación de personas y vehículos que andan por el sector Debido a la anterior ola invernal se hicieron arreglos en la vía paso a la barca y vías aledañas ya que necesitaban una urgente reparación beneficiando así a los habitantes de este sector la administración municipal realizó mantenimientos en los callejones de la chiquita y el paso de la barca que conducen hacia la vía panorama le doy gracias al municipio a planeación que siquiera nos están arreglando la carretera porque estaba ahí no se podía andar ni carro ni nada y con esto les agradezco que me hicieron la cuneta y balastro les agradezco los 50 jóvenes ejemplares iniciaron su primera instrucción en el estadio municipal dando cumplimiento a este programa educativo y formativo los secretarios de la administración municipal dieron charlas a los 50 jóvenes ejemplares sobre las funciones de cada una de las dependencias debido a que este programa es para que los jóvenes conozcan las instituciones gubernamentales y de la fuerza pública iniciaron por la policía nacional donde les dieron inducción sobre la disciplina de la institución y orden cerrado bueno pues yo me siento muy contenta de pertenecer en un grupo tan especial de pertenecer en esto como tan divertido me pareció muy bueno porque nos enseñan sobre la policía los bomberos sobre muchas cosas y esto es muy bueno porque nos mantienen entretenidos con todo esto y así los muchachos los jóvenes no se meten en las drogas ni nada me parece muy bueno el proyecto me siento muy agradecida por estar en el grupo de los 50 ejemplares le doy un agradecimiento al alcalde por habernos escogido en este grupo de los 50 ejemplares soy María del Carmen Clemente Rías pertenezco al municipio de Yotocoballe pertenezco a los 50 niños ejemplares y estoy en ese grupo porque me toca me gusta aprender de las cosas que hace la policía bueno mi nombre es Lorena Sánchez y me siento muy contenta de estar aquí porque me parece que es un grupo muy chévere y nos enseñan muchas cosas y bueno y porque nos llevan a conocer como la reserva bueno muchas cosas bueno los muchachos en esta tarde estamos aquí en el estadio del municipio de Yotoco de lo cual ellos se les está explicando lo que son las formaciones a nivel de la policía nacional las posiciones fundamentales y el orden cerrado como aprender a marchar como aprender a hablar de información como se deben de parar posiciones fundamentales que son de la disciplina de la policía nacional la vía que conduce de Mediacano al corregimiento del Caney nuevamente es amenazada por otro derrumbe un nuevo derrumbe amenaza con cerrar la vía que conduce de Mediacano al corregimiento del Caney la alcaldía municipal venía trabajando para dejar la vía en buenas condiciones en el momento solo hay paso para vehículos pequeños sabía usted que el 10 de abril se celebra el día del florista pues nuestro compañero Jason Castaño visitó a la única florista del municipio y esto fue lo que ella dijo para las cámaras del canal Yotoco el 10 de abril el 10 de abril se celebra el día del florista con la cual Yotoco Noticias quiere felicitar a todas estas personas que se dedican a la decoración al embellecimiento de interiores a la estética y a la parte artística del trabajo con todo lo que tienen que ver con las flores naturales hablamos con Yolanda Córdoba única florista del municipio y esto fue lo que nos contó acerca de su día Pues orgullosa de pertenecer al gremio de los floristeros y que soy la única que en el municipio que trabaja con flores y hago toda clase de ramos para toda ocasión Y en Arte y Cultura les tenemos lo que todos estaban esperando el lanzamiento del cortometraje grabado en el municipio les tenemos también algunas impresiones de profesionales que vieron el corto y nos dieron su opinión Este es un programa que se ha ido realizando con apoyo de la alcaldía municipal donde el señor alcalde en conjunto con la policía psicólogo del municipio quiere sacar a estos jóvenes adelante que no sé quién solamente hay en el programa de las barras bravas que sean estigmatizados por este en este momento como ellos se encuentran Bueno, yo acabo de ver el cortometraje que se grabó se grabó acá en nuestro municipio y yo toco pues respaldado por la alcaldía nuestro alcalde Fernando Navarro ¿Cuál es mi impresión? Es algo una realidad típica de la vida de la vida ¿Yo qué voy a extraer ahí? Lo más importante es la falta de comunicación que existe en el hogar vemos una madre que no le importa el maltrato psicológico físico verbal hacia su hijo él tiene que buscar otros fines otra persona que lo ame otra persona que lo comprenda otra persona que le dé el cariño la calidez que otra persona le va a respaldar la falta de comunicación es tenaz tenaz aquí en nuestro municipio la película pues sí es un poquito fuerte pero la dura realidad que estamos viviendo en nuestro contexto los muchachos necesitan más acompañamiento de los padres no se ve violencia allí como tal a mi consultorio llegaron madres preocupadas no, qué violencia que se va a presentar no, más bien apacigüemos esa forma de hablar a toda hora negativamente se ven casos muy importantes allí como el maltrato de la madre el descuido el no amor el cerrar por completo ese diálogo al hijo entenderlo comprenderlo y amarlo no importa la situación que él esté viviendo hay que ayudar claro si los muchachos comienzan a recapacitar si los muchachos comienzan a analizar como tal qué les deja va a ser provechoso si los padres se sientan con los hijos analizar va a ser de mucho provecho yo acabo de hablar con cada uno de los muchachos que participaron en este cortometraje y los felicité porque de ahí yo saco cosas tan interesantes en este momento ellos están estudiando en la nocturna y cuál es el deseo yo seguir uno quiere ser un ingeniero yo quiero ser un periodista yo quiero seguir adelante yo quiero tener un proyecto de vida que en el futuro digan hombre este pelado comenzó en yo toco pero ahora mire es un gran ingeniero es un gran personaje en Jefferson destaco que es un artista completo ese muchacho tiene un talante para lo que es la actuación tremenda pues la verdad yo nunca he llegado a participar en algo así pero gracias a Dios cambió muchas cosas en mi vida y ahora estoy estudiando y uno de mis grandes sueños es llegar muy lejos en mi casa me apoyaron todo el tiempo y a mi novia le gustó que yo estuviera ahí porque ella todo el tiempo ha trabajado en teatro con Walter y me dijo que las cosas con él eran muy serias todo muy profesional le agradezco a Walter por tenerme en cuenta y ahora solo quiero terminar mis estudios para seguir adelante con mi vida cuando quieras hablar es un muchacho que se deja hablar que se deja enseñar y me parece muy bueno que estos muchachos no los califiquen me dejarán el lado que se puede ayudar y que tiene un talento tremendo tremendo Jennifer como tal son niños que se pueden sacar adelante que se pueden ayudar digo niños porque son menores de edad y así yo como madre de familia he logrado sacar mis dos hijos adelante hombre con estos muchachos se pueden sacar súper súper bien adelante y van a tener un futuro muy bueno los medios de comunicación están trabajando mucho el tema le están dando espacio a esta comunidad que hemos tenido invisibilizada es más lo estamos viendo con el trabajo que tú realizaste a nivel del municipio con jóvenes del municipio donde hay unas escenas que son muy lindas otras que de pronto habrán personas que les va a generar murga por así decirlo que no les va a gustar con ese cortometraje se está visibilizando una comunidad una comunidad existente una comunidad que ha estado ahí que tiene derechos que también tiene deberes y que nosotros y nosotras estigmatizamos llevamos llevamos tanto tiempo rindiéndole un culto al cuerpo y a la imagen a los sentidos ya prácticamente 11 años en Icaros que yo creo que este resultado final de el cortometraje es algo para todo el equipo muy maravilloso fueron largas jornadas de grabación para contar en 28 minutos una historia muy humana y si es como 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 maravilloso uno como actor como director ver este trabajo final respaldado por tantos profesionales como maestros de cine de teatro los mismos compañeros actores profesionales en otras áreas como en la social en la psicología en la medicina admirando un producto que es hecho totalmente en el municipio de Yotoco con personas de Yotoco actores naturales y profesionales ¡Guau! ¡Guau! Gracias por ver el video.